Pedro Sánchez daba la sorpresa hace apenas unos días diciendo que desde luego él ayudaría a todos los madrileños y a todos los españoles en estos momentos tan difíciles que sabe que estamos pasando. Y entre las medidas que el presidente socialista ha aprobado está la de que las comunidades autónomas hagan una rebaja del 30% en sus abonos transporte. Una noticia que desde luego calaba muy hondo dentro de la Comunidad de Madrid donde las críticas no tardaban en llegar debido no tanto al descuento sino a las formas con las que se imponía este descuento. Y es que desde el departamento de David Pérez de Transportes de la Comunidad de Madrid se criticaba duramente que el gobierno de España hubiera tomado esta medida sin antes consultarlo con los gobiernos regionales. Sin embargo, a pesar de estas críticas que desde luego llegaban por todos lados, lo cierto es que la Comunidad de Madrid sí aplicará este descuento del 30% en el abono transporte a partir del mes de septiembre. Así pues, esta pequeña tarjetita roja que muchos llevamos encima todos los días costará un poquito menos, al menos hasta final de año.